¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y recibirás lo que hay en mí tan amorosamente Y recibirás lo que hay en mí tan amorosamente Voy a darte un beso y como no existe una cara de sorpresa Pensarás que soy traviesa y me gusta coquetear Más mi vida me ha enseñado, no es que llega lo que has buscado Y solo así sé decir que te amo Esa es mi sensación No me importa nada más Solo tus palabras que notizan Quiero escuchar Hoy me doy cuenta que a tu lado